En Acapulco se alcanzan valores de hasta 40 grados, de acuerdo al termómetro, de sensación térmica. La ciudadanía recorre diferentes estrategias para mitigar las altas temperaturas y sofocar el intenso calor que se percibe. Las personas han detectado un incremento desmedido en los valores de la temperatura. Muchísimo calor, en la mañana estuvo muy fresco, pero ahorita ya está haciendo mucho calor, pero aún así divirtiéndonos. ¿Qué hace usted, Oiga, para que no sienta tanto el calor y protegerse? Vemos que por ahí trae sombreritos. Sí, sí, pues hidratarnos, ponernos bloqueador y cubrirnos con el sombrero. Ciudadanos consideran que el calor ha llegado a ser insoportable en distintos horarios del día para los niños y adultos mayores que se exponen a la luz solar. En el puerto de Acapulco el turismo aminora los efectos del calor cerca de la playa y consumiendo bebidas frías. No, mucho, mucho, mucho. Está muy, muy bueno. ¿Qué haces ahorita en el calorcito para refrescarte un poco? Tomándonos algo hidratante. ¿Qué más clasifican? Meternos al mar, estar aquí, nos venimos aquí a lavander a refrescarnos. ¿Cómo te protege el sol? Con bloqueador del 50. Oye, ¿es primera vez que vienes a Acapulco? No, no, cada año venimos. ¿Sientes el mismo calor? Ahorita hace más que antes. Pues yo siento, de hecho, ayer hizo un poquito menos, pero hoy está en su pleno apogeo. La Secretaría de Salud de Guerrero pidió a la población extremar precauciones porque las altas temperaturas continuarán los próximos días y hay pocas probabilidades de lluvia. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.